Música Acompañado por altas autoridades comunales, representantes de las iglesias y miembros de las fuerzas de orden y seguridad, el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, celebró un año más de existencia de la comuna de Labrazo. El mirador del Templo Botivo fue el lugar escogido para brindar un reconocimiento a vecinos, historiadores y colabores del municipio que han desarrollado una enorme labor en el crecimiento y mantención de las tradiciones e identidad de la comuna a lo largo de estos 121 años. A lo anterior se suma el compromiso que firmó el Edil Malpusino comprometiéndose con temas centrales que preocupan al habitante de Maipú. El acuerdo abarca temáticas como la independencia de Smapa, la productividad de la comuna y el cuidado del medio ambiente. Lo que hemos firmado recién es un compromiso tal vez el más importante durante la gestión nuestra, que es mantener, por ejemplo, el carácter público del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Mapa, que nos pertenece desde el año 1940. Promover un sistema productivo enfocado también a rescatar nuestra historia. ¿Por qué no pensar en los circuitos históricos asociados también a nuestro desarrollo productivo? Un circuito histórico gastronómico, ¿no es cierto? Realzar y rescatar aquellas cosas hermosas que tenemos en la comuna y que están ahí, a la vista y paciencia de todos nosotros. Asociar también a partir de este compromiso la formulación de políticas educacionales, a propósito que nos acompaña a partir de un nuevo gerente de la corporación. Incorporar, ¿no es cierto?, en el currículum estudiantil de los colegios de Maipú un capítulo también del rescate de la historia de nuestras raíces. Recuperación de datos que es muy importante. Estamos nuevamente amenazados, por ejemplo, en el sector de la Quebrada de la Plata, un lugar hermoso y precioso, de Maipú, único en la región metropolitana, que está amenazado, por ejemplo, por una explotación minera. Comprometernos a proteger lo último que nos está quedando en nuestro patrimonio rural, rinconada de Maipú. Así que quiero agradecer a ustedes, y tenemos cuatro años por delante, para rescatar lo mejor y lo más lindo de nosotros, que es nuestra historia y nuestra tradición. Muchas gracias y felicidad en Maipú. Gracias.